Nos dijeron que hay un libro muy antiguo en donde viene la manera de hacerlo. Bueno, sí, se trata de un libro antiguo y muchos de ellos en el guardarropas, pero es que ellos... ¡Enséñanoslo rápido! Está bien, está bien, no se preocupen. ¡Oye, tortura, apresúrate! ¡Ay, que no soy tortura! ¡No hay tiempo que perder! ¡No! Vamos a ver, creo que estaban por aquí, en donde estaban, bajamos. ¡Ay! Creo que un mapa de los que no... ¡Ay, ya los encontré! ¡Aquí está! ¡Bashosen! ¡Bashosen! ¡A ver! ¡Aquí está! Si se agita una vez, llamará a una corriente de aire. Si se agita dos veces, llamará a las nubes. Si se agita tres veces, llamará a una gran borrasca para hacer el gran vasosense. Necesitan los siguientes ingredientes. Las plumas del ave traga fuego. Este pájaro fantasmagórico vive en la montaña kiwi, que se encuentra hacia el sur. ¿Traga fuego? Es un ave que come fuego. ¡Eso es! ¿Tienes frío? No, porque tu espalda es muy acogedora. ¿Será ese? Es lo más probable. ¿Están? No, pero no... ¿Qué es lo que empieza? Esto se va. ¡Aquí está? ¿De qué oí? ¿Están?